¡Hey! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Se preguntarán si es que se preguntan por qué no estamos grabando donde regularmente lo hacemos. Bueno, pues les diré que son las 7 de la mañana y se tronó el foco de mi cuarto. Y como no veo ni madres y hasta ahora no son abiertas las ciendas, pues no lo puedo cambiar. La semana pasada fue Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor fecha y qué mejores situaciones para hablar de las mujeres. Y me refiero en particular al tema Florán Cacés, el cual yo pensé que ya había terminado, pero como toda buena película siempre hay una segunda parte. Hace unos días el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, hizo un proyecto de dictamen en el cual se pide la liberación inmediata de Florán Cacés, pues se violaron sus derechos. Esto debido a que el día de su captura, el 8 de diciembre del 2005, no fue presentada inmediatamente al Ministerio Público, sino fue llevada a un rancho de nombre Las Chinitas, para realizar todo un montaje televisivo preparado por la Agencia Federal de Investigaciones, la AFE. Que por cierto, en ese entonces dirigía el maestro, guionista, productor, escenógrafo. Y el Oscar de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, es un Mickey Mouse, pues sí es un Mickey Mouse porque sus películas son como para niños, montajes televisivos son como de Disney y un pedo así. Y bueno, al no ser presentada al Ministerio Público inmediatamente después de su detención, se violaron sus derechos fundamentales. Pero me pregunto yo, ¿a cuántos no detienen sin pruebas y se la pasan dándoles vueltas? ¿A cuántos no los obligan a declararse culpables? ¿Y acaso se definen sus derechos fundamentales? Ahora, hay que recordar que Florence Cases fue detenida en Fraganti y que inclusive muchas de las víctimas de la banda de los Zodíacos a la que pertenecía su novio y ella, los reconocieron. Aunque el ministro Saldívar diga que debido al montaje televisivo, igual se pone en duda la veracidad de los testimonios tanto de los policías como de las víctimas. Y es que aquí yo siento que, no sé si sea verdad, que nuestro Steven Spielberg, mexicano García Luna, quiso realizar este montaje para darse aires de grandeza. En lugar de presentar a los detenidos ante el Ministerio Público sin tanta faramalla. Algo que me llamó mucho la atención fue una declaración de Nicolas Sarkozy, presidente de Francia. La escuché en el radio, él decía que no importando los actos cometidos por sus compatriotas en pocas palabras, él los iba a defender y tendrían que regresar a Francia. Supongamos que Florán Casés queda libre. Ah, porque el ministro no se está pronunciando por su inocencia, simplemente se está basando en el argumento de la violación a sus derechos. Entonces en ese marco jurídico no debería quedar libre también su novio Israel Vallarta, pues al igual que a Florán, a él también se le violaron sus derechos. No porque él sí era de la banda de los Zodíacos. ¿Y eso qué? Aquí no se está hablando de la inocencia o no de los detenidos, sino de la violación a sus derechos y los dos participaron en el montaje. No hay que entrar mucho en el tema para saber que esto es un conflicto diplomático y tarde o temprano se tenía que resolver con la libertad de Florán Casés. Y sobre todo que Sarkozy ahora se quiere reelegir y podría usar este tema para sumar puntaje. La única duda que me queda es por qué aquí somos tan respetuosos con la violación de los derechos de extranjeros y sobre todo cuando hay una vinculación con actos delincuenciales. Pues al saber ella que su novio era un secuestrador y no dar aviso a las autoridades, se convirtió en una cómplice. No, ni modo que le hubiera dicho te presento a mis tíos, a mis primos, cuídalos y no los desates porque a ellos les gusta estar vendados de los ojos y atados de las manos, ¿no verdad? Me gustaría que entonces los ministros así se pronunciaran a favor de nuestros connacionales cuando son víctimas de abuso de poder en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Aquí lo único que saben hacer es pedir disculpas si no pregúntenle a Inés Fernández, esta sí un buen ejemplo de una mujer luchadora. Pues al ser violada por tres militares y no encontrar justicia en nuestro país, realizó una larga lucha hasta llegar a instancias internacionales. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó 16 resolutivas, dentro de las cuales el Estado mexicano le tenía que pedir disculpas, pues se le declaraba culpable por las violaciones hechas a Inés. Y fíjense, lo que más me motivó fue que estando presente Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, Marisela Morales, titular de la PGR y el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, Inés manifestó ante su comunidad y ante la gente que la escuchaba que los del gobierno, aunque te digan que están de tu lado, no van a cumplir y no les hagan caso. Ni siquiera Javier Sicilia en sus encuentros con el gobierno de Felipe Calderón fue tan directo. Y es que este es el caso de muchas mujeres que viven en comunidades alejadas de la sociedad, sufren la marginación, el maltrato y no solo de los militares que hostigan a la comunidad, sino de los mismos hombres que la integran. Y aquí valdría la pena preguntarnos cuáles derechos, cuál respeto, cuál igualdad y equidad, la única que lo va a conocer muy pronto es Florán Cacés. Aquí realmente se debería de pensar más que en una estrategia de seguridad, en una estrategia de protección, pero qué tanto te pueden proteger si supuestamente el equipo de trabajo de la ONU dio a conocer que muchas veces estos actos se dan con la participación de los funcionarios públicos. Compas, muchísimas gracias por seguir viendo nuestros videos, ¿verdad tú, Genarito? Este, ya vamos en el 10 y esperamos seguir subiendo muchos más. Síganos viendo, apoyando y difundiendo con sus conocidos, con todos, igual podemos hacer un montaje y qué les parece unas novelas y demás cuestiones. Pero bueno, gracias por vernos, nos vemos la próxima semana y pásensela chicos. Sigan viendo, en la app, tú.